Los Comités de Defensa de la Revolución del Santaguero Municipio Segundo Frente recibieron la condición de vanguardia nacional en las tareas cederistas en el 61 aniversario de la organización de todos los cubanos. Este galardón se obtiene por duodécima vez consecutivo en el territorio y fue entregado por la dirección provincial en un pequeño acto cumpliendo con las medidas sanitarias por la COVID-19 realizado en la zona 51 del Consejo Popular de Mayaría Arriba en representación de los más de 28.000 cederistas del Segundo Frente, donde además entregó la distinción 28 de septiembre al joven cederista Rubén González Tisset, médico que ayuda en el enfrentamiento a la pandemia. En este lugar se entregaron reconocimientos a cederistas destacados en las tareas del barrio, zonas y CDR que se convierten en vanguardia nacional manteniendo la guardia en alto. Los CDR en Segundo Frente vienen cumpliendo misiones encomendadas en el enfrentamiento a la COVID-19, destacados en la mensajería cuando son ellos los que han dado el paso al frente en las donaciones de sangre, sobre cumpliendo los planes mensuales destacados en los trabajos voluntarios y en el enfrentamiento a la pandemia, siempre con el fervor revolucionario que nos caracteriza porque nos une el barrio. Desde el Segundo Frente, John Marabreu Macías, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.